Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México ha venido haciendo importantísimos avances en el mejoramiento de la seguridad alimentaria. Hay otros elementos que quiero señalar que son parte de este reconocimiento y que van más allá del indicador. Primero, la voluntad política existente en México al reconocer que parte de su población tiene problemas alimentarios o que no accede a una alimentación adecuada, inclusive cuantitativamente. Esa voluntad política es algo que la FAO reconoce porque es la mitad de la solución del problema. Adicionalmente, la FAO reconoce el hecho de que en tan corto tiempo la sociedad mexicana haya logrado un consenso alrededor de la forma de medir sus indicadores de pobreza, haber adoptado un abordaje multidimensional que no es fácil de hacerlo y en tan poco tiempo que todos los actores de la sociedad reconozcan, valoren y de alguna manera sea legítimo para todos ellos la medición, una medición que está focada en el acceso, que es verdaderamente el problema que tiene la seguridad alimentaria. Gracias.